Para este podio completo de dos, podio completo del equipo, Uranga, Castellano, la satisfacción que debes tener tu segunda victoria acá, tenías al compañerito que ya había ganado, así que no estabas muy preocupado en la punta, y bueno, con tal las impresiones que tenés en este momento, cuando lo ganaste ya desde la clasificación, cuando en una vuelta no fue, la segunda fue, la tercera tampoco fue, pero bueno, estás acá, estás alegre, feliz, y de meterte en la pelea directa en la Copa de Oro, Juan Marco, felicitaciones. Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, la verdad que, bueno, una alegría realmente indescriptible, ¿no? Nos encontramos con un auto muy bien puesto a punto para el día viernes, ya cuando lo tiramos en pista realmente era contundente, pudimos marcar el 1 en los entrenamientos, la primera clasificación se nos complica un poquito con el tránsito, en el segundo entrenamiento marcamos el 1, lo mismo en la segunda clasificación, y realmente el auto funcionaba bárbaro, nos tocó esta mañana la serie más dura, la primera realmente que estaba con el piso prácticamente congelado, costaba muchísimo para que los neumáticos agarren temperatura, con el paso de las vueltas logramos un buen ritmo, y veíamos que estábamos muy bien equilibrados para la final. Trabajamos un poquito con la puesta a punto para la final, realmente el auto funcionó bárbaro, de la primera a la última vuelta, nos teníamos mucha fe realmente, sabíamos que era difícil, que no iba a ser fácil, nos eliminaron a Patano adelante, con Pechito, con Jonathan, bueno, el Bocha que se venía también, pero realmente para sacarse el sombrero con el UR Racing, con el Chispo Branca, con Pablo Romera que no pudo estar presente, pero el gran sacrificio, el gran laburo que hace en el taller, está reflejado en la pista, para el Pincho Castellano que realmente nos viene entregando un motor bárbaro a todos, y bueno, realmente lograr el 1, 2, 3, es algo increíble, es decir, es muy difícil poder demostrárselo con palabras, realmente es como que todavía no caímos, realmente se alusionó una carrera espectacular, Jonathan me dio una gran mano cuando agarra la posición atrás mío, y es como que me empuja hacia la segunda chicana, cuando voy sobre la posición de Pechito, la verdad que bueno, le jugué todo en esa maniobra, me tiré realmente mucho más adentro de lo normal, alcanzo a bajar un cambio más para poder correr el auto, salgo muy tranquilo, y bueno, en ese momento Jonathan creo que Jonathan alcanza a quedar segundo en esa maniobra, así que bueno, ahí me quedé más tranquilo, sabíamos que íbamos a tirar juntos, y bueno, me encontré con un auto tal vez un poquito más veloz, pude marcar una diferencia, la verdad que hice toda la carrera llevando el auto lo más rápido posible, y a su vez tratando de no cometer errores, llevándolo al límite dentro de las posibilidades, y de no arriesgar más de lo debido, así que bueno, desde ya les agradezco a todos, y mi agradecimiento a todos nuestros sponsors, siempre a nuestro lado que hacen posible esto, a toda la gente de carreras de la zona, de mi pueblo, y a toda la hechada de Doge que realmente estaba eufórica ahí en el podio, es algo que se disfruta muchísimo, con tres Doge arriba del podio, es algo de loco, ¿no? Gracias a todos.